Este estudio sea de Marcos Rubén Benfortuna Mazal. Yosef le acercó a sus hijos Lo besó a ellos y los abrazó a ellos. ¿Qué me dice este pazuc a mí? O sea, ¿cuál es el limud? La Torah no dice cosas así por decir. No cuenta historias. La Torah me viene a enseñar aquí que cuando una persona, Hasul Shalom, no ve, para que la verajá caiga tiene que abrazarlos, tiene que besarlos, tiene que haber una conexión gufaní, una conexión física. Pero si la persona ve, con la vista ya pasa la verajá. Ay, tová, es lo que trae la verajá. Como dicen, este que tiene un buen ojo, es el que está apropiado para bendecir, es bendecido, es recíproco. Por eso que la Torah te dice aquí, ¿sabés por qué los tuvo que abrazar? Y miren qué interesante lo que hizo Raheim. Raheim dice, tendría que decir, ¿qué es Raheim? Estás hablando directamente de Benachí Efraim, ¿qué es Raheim? Como él estaba ciego, no sabía dónde tenía que besar, y no sabía también dónde tenía que abrazar. Entonces, como a ellos, como haciendo una alusión a la que el abrazo no era un abrazo normal, y el beso no era un beso normal. Pero lo que vale es la conexión. Sigue contándonos la Torah de Doshav. Le dijo a Jacob a Yosef, ver tu fase, ni lo pensé, ni me pasó por la cabeza. Siempre que dice la Torah, vejine presente. Y ahora, wow, me quedo sorpreso que también Boregolam me mostró, me hizo ver también tu descendencia. O sea que es una bendición que un padre pueda ver vanim u benevanim. Son tres generaciones. El papá, el hijo y el nieto. Seguimos. Una vez que ya le besó el padre a los hijos, lo sacó Yosef de encima del muslo para poner a uno del lado derecho y al otro del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que ahora le apoye las manos y le dé la verajá. Llevó, tomó Yosef a los dos, a Efraim a la derecha que es a la izquierda de Jacob. Si uno está enfrente de uno, la izquierda del que está enfrente es la derecha de uno. Y la derecha del que está enfrente es la izquierda de uno. Entonces eso es lo que dice Yosef. Colocó a Efraim a Efraim. ¿Sí? Menaches el rechor a la derecha de Jacob. Efraim que es el menor a la izquierda de Jacob. Y ahora dice la Torah la Kedosha que Jacob agarró Sumanu 10 y se la colocó así, inclinada, encima de la cabeza de Efraim y él es el pequeño. se moló y su izquierda la inclinó para su lado derecho donde estaba Menaché y la colocó sobre la cabeza de Menaché. Sí que le tía daba. Hizo como un X, una X. Que Menaché es mejor porque dice que sí que le tía daba que la hizo de una manera no correspondiente, normal, sino de una línea vamos a decir directa, sino que así. ¿Por qué? Porque Menaché es el mejor. Tendría que darle directamente con la derecha a Menaché y con la izquierda a Efraim. Primero, bendijo a Yosef. Va a Yomar. Y dijo a Elohim. Ayer está lehu a vota y lefaná a Abraham y a Yitzhak. A Elohim. A roheo a ti me odia a Dios y a Dios. Señor, vení Yosef, te voy a decir algo muy importante. El Dios que acompañó a mis padres es el mismo Dios que me acompañó a mí hasta ahora. Y es el mismo Dios que acompañó a Yosef. Es el mismo Dios que acompañó a Bené Israel en toda la trayectoria de Egipto. Y así hasta hoy en día. Es el mismo Dios. No hay diferencias, señores. No es que antes Boraholam era más benévolo, era más o más justiciero. Es lo mismo. En Hadash Tahatasham No hay nada nuevo debajo del sol. Las personas que se comportan bien Boraholam con la característica de la justicia. ¿Por qué le dice la característica de la justicia? Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo terrenal que está la ley de la naturaleza. Y Elohim y Ateba la misma numerología. La naturaleza es justicia. El sol va a salir siempre a la misma hora que tiene que salir. La luna va a salir también. Todos los astros van a encaminar de una forma ordenadísima, correctísima. Esto se llama que tienen orden y tienen justicia. Hacen justicia. No pueden decir un día yo no quiero salir hoy. Yo me quedo hoy es domingo, Rab, no voy al CNIS. ¿Qué pasó? ¿Por qué domingo no venís al CNIS? Y Rab, tengo que dormir. Imaginemos si el sol dice eso. Hoy es domingo, no salgo. Feriado, me toca un día de feriado. Esto se llama Elohim. Como había uno que cuando llegaba a Mayen, hace mucho, hace mucho, ahora ya no, entraba y decía prohibido, prohibido. Había uno así. Bueno, esto se llama Din, esto se llama Elohim. Que las cosas tienen que ser conforme quiere volar, no conforme uno quiere. Entonces, aquí le dice dos veces, a Elohim, a Elohim, a Elohim, a Amalaj, a Goelot, hay un ángel protector, el que sigue detrás de los caminos de Hashem, tiene un ángel protector, que es el mismo ángel protector que lo protegió a Abraham, a Isaac, a Jacob, hasta hoy en día es el mismo, Amalaj, a Goelot, que es lo que decimos para todos los chicos en Simjah Torá, ya que empieza de nuevo la Torá, se renueva los cojot, se renuevan las fuerzas, agarramos a todos los chicos, los hacemos subir al Sefer Torá en Simjah Torá y enseguida después le decimos este paso. ¿Qué dice este paso? Este Amalaj, este ángel, a Goelot, que bendiga a estos muchachos. ¿Quiénes son estos muchachos? Menasheh Efraim. Y que se llaman por mi nombre y por el nombre de mis ancestros Abraham Yitzhak, ¿Qué es esto que le dice ahora? ¿Qué es el lación de Yitzhak? Begitguem y la son Dagim. Peces. Que se multipliquen como los peces que están debajo del agua. Y dice a nosotros a Jamin, ¿Por qué los peces? Porque en los peces no recae el Ainara. No hay nada. No lo ves. Hay millones de peces debajo del agua. No los ves. Entonces, que sean como los peces que no recaigan sobre ellos el Ainara, el ojo malo, el malo liar, ¿Qué le va a dar dentro de la tierra? ¡Qué linda bendición! ¡Qué linda bendición! Pero para esta bendición hay una condición. A Elohim. Personas, seguir los caminos de Hashem. Personas, siguen los caminos de Hashem, tiene esta bendición. ¿Qué qué? Que se multiplica, que tiene toda la bendición de que Dios que Dios, por Abraham, Isaac, ¿Cuál? ¿Viste el Ejá, Elohim, y todas las somas? Hay que seguir firme, con constancia, con perseverancia. No ser una persona un día y otra persona otro día. No puede así, sino es, como se dice, correcto. Bayar Yosef, dice la Torah, vio Yosef, que así la Biblia disminuó al Roche Efraim, que colocó la mano derecha de Jacob sobre la cabeza de quien? De Efraim, que era el chico. Bayar Abenar. Se puso mal, Yosef. Dijo, otra vez, papá, ya hiciste diferencias entre yo y mis hermanos, y Dios lo que dio. Ahora me hace diferencia entre mis hijos. Le pones la derecha en el más chico y la izquierda en el más grande. ¿Qué quieres? ¿Otra vez que haya problemas? Bayar Abenar. Bayar Abenar. Moja de la Biblia, así lo que está mal, José, pero hay mal, Roche Menashe. ¿Qué hizo enseguida Yosef? No le dijo nada al padre, porque Buda va a él. Pero pensó, papá Hazid no ve, le empezó a agarrar la mano para ponerse en su lugar en la cabeza de Menashe, la derecha. ¿Qué pasó ahora? Bayar Yosef y la Biblia. Le dice Yosef al padre, porque el padre no quería, no quería. Lo que, Navi, quizás mejor. Papito, tal vez, no es así, papá. No le dijo, te equivocaste, che, no, estás haciendo mal. No, no, lo que, Navi, quizás mejor. Menashe es el primogénito, sin bien manejar, el rollo, tenés que poner a su derecha sobre su cabeza. Baymae, Navi. No, no. Después que le dijo, también se obstuvo, se dice en español. Mucha opinión. ¿Eh? Se abstuvo, se dice en portugués. ¿Eh? Abstuvo, se abstuvo. Bayomer, ya dati, vení a dati. Escuchen bien esta expresión que usa ahora, Jacob. Yo sé, mi querido hijo, yo sé. Gamuy, Elean. También él va a tener de él, de él, de su descendencia, va a ser un pueblo. Gamuy, Daan. Y también él va a crecer. Beula. Sin embargo, ¿vieron cuando hay peros? Los peros, vienen para decir algo que te saca todo lo que está escrito anteriormente. Ahí va Catón, el hermano chiquito, y Dalmimeno, va a ser mayor de él, y su descendencia va a ser una descendencia que todo el mundo se va a llenar de la descendencia de Efraim. Así se va. ¿Quién era? Givón. Givón paró el sol para terminar la guerra. Era oriundo de Efraim. Yoshua Binun conquistó la tierra de Israel. Era oriundo de Efraim. O sea, que él va a tener que todas las naciones van a hablar de ellos. Bebarejem, Bebulemol. Los bendijones aquel día diciendo, Bebarejem, Israel, amor. ¿Vos tenés miedo que haya, como se dice, Kin'an entre ellos? No, mi amor. Estos dos saben exactamente cada uno cuál es su lugar. No hay envidia, no hay odio. Y por eso que en ellos se van a bendecir siempre Israel. ¿Cómo? Esim Hael Oikin. Esim Hael Oikin. Que Efraim Behim Nashé. De nuevo, ¿qué usa? ¿Qué expresión? El Oikin. No dice Simejá Hashem. No, 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 no. Aquí en el mundo terrenal el que comanda es el Elohim. A veces Boraholam coloca Yud Kevavke Misericordia. Shitef Boraholam al final para que tenga este mundo Kiyom. Pero lo primordial es Elohim. Y que te coloque Hashem como Efraim y como Menashe. Le decimos a nuestros hijos Bayá semente Efraim Mifne Menashe. Colocó Efraim antes que Menashe. Bayó a Israel el Yosef y le dice a Israel a Yosef que aquí voy a fallecer Bayá Elohim va a estar con ustedes y lo va a devolver de nuevo a la tierra del padre de ustedes los padres de ustedes sus ancestros. Escuchen bien ahora. Viene el momento en el que Yaacob le promete a Yosef que le va a dar una ciudad para él. ¿Cuál es? La ciudad de Shechem. A Shalaká Timiada de Morí que la compré de la mano de los Morí que quiere decir con mi tefilá y con mi vaca por eso que cuando Yaacob le dice algo en esta perialla es para la eternidad. Bessrata Shechem manejamos a estudiar las bendiciones que le dio a cada uno que también quedaron para la eternidad y que nos acompañan hasta hoy en día. Baruch Adonai le hola. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Adonai Bessrata Shechem